El municipio de Chone presenta su microinformativo al día con las buenas noticias, un recorrido por lo que se hace y lo que se proyecta en beneficio de todos. Al día con las buenas noticias. Actualizar y fortalecer sobre la elaboración de planes de emergencia del municipio de Chone y Dependencias Afines es el objetivo de la capacitación que se dictó a funcionarios municipales en la Sala de Sesiones Andrés Delgado Copiano. Esta iniciativa, organizada por la Dirección de Servicios Institucionales, tiene como objetivo mantener activo al personal para la respuesta ante eventos adversos y lograr salvaguardar a usuarios y empleados. De esta capacitación participaron directores de área, administradores del mercado, terminal y centro de faenamiento, dirección de tránsito, registro de la propiedad, entre otras instituciones vinculadas al GAT municipal. Tenemos todas las dependencias justamente que dependen de una u otra manera de esta municipalidad y donde diariamente reciben a público flotante o reciben a usuarios por los cuales nosotros estamos en la obligación de precautelar la vida de ellos. Ahora, otra cosa importante que vale recalcar es que nosotros normalmente solicitamos estos planes de emergencia a las instituciones privadas de nuestro cantón y ahora es la oportunidad creo de fortalecernos internamente. Así como nosotros también solicitamos, estamos dando el ejemplo a la ciudadanía de que esto se debe hacer constantemente. El alcalde Dayton, Alcibar Alcibar, inspeccionó los trabajos de reparación de un pozo principal de aguas hervidas en la avenida Loyal Faro, donde existía un socavón producido por la filtración de aguas hervidas por las paredes del pozo que fueron cuarteadas por el terremoto del pasado 16 de abril del 2016. Los trabajos que realiza la empresa pública Aguas del Chuno en la limpieza y posteriormente la construcción de un nuevo pozo tardarán aproximadamente cuatro días. Un tramo de la avenida Loyal Faro permanece cerrado en ambos carriles. El municipio de Chone continúa con ejecución de obras en la parte rural del cantón. En esta ocasión se ejecuta la construcción de aceras, bordillos, alcantarillado sanitario y pluvial de las calles Ramón Giler entre Agustín Giler y Calle Ciega, calle Pedro Vera entre 1 de Mayo y Agustín Giler, calle 1 de Mayo entre Pedro Vera y Frank Vargas Pasos, calle Agustín Giler entre calle Frank Vargas Pasos hasta el puente de la parroquia convento por el monto de 218 mil 634 dólares con un plazo de ejecución de 90 días. El alcalde de Itón Alciban informó que estos trabajos se desarrollan con absoluta normalidad, llegando así con obras a todas las parroquias en beneficio de los habitantes. Y en esta parroquia, en el convento, hoy de día tenemos contemplado nosotros poder trabajar con aceras y bordillos por un monto de 250 mil dólares que contempla varias calles. Sabemos que la comunidad requiere mucha más inversión, pero estamos trabajando de acuerdo a la planificación presupuestaria que tenemos y de acuerdo al presupuesto. Entonces nos complace estar acá en convento hoy día con nuestros hermanos, sabiendo que van a tener la alegría. Los ciudadanos de la parroquia rural convento agradecieron al alcalde por los trabajos, pues esta infraestructura la esperaban desde hace varios años, considerándola así una obra muy importante para quienes habitan en ella. Agradecerle al señor alcalde, al doctor de Itón Alciban, por esta obra que está realizando en convento, pues, y esperamos que lo siga haciendo muchas obras más. 22 agricultores del Gantón Chone iniciaron el respectivo proceso para legalizar las escrituras de sus terrenos, los mismos que cumplieron los requerimientos establecidos para dar continuidad al trámite, entre ellos el pago de avalúo. Esta actividad la ejecuta el Gantón Municipal de Chone, a través de la Subdirección de Ordenamiento Territorial y Legalización de Tierras, conjuntamente con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Lo importante es que se está haciendo un trabajo mancomunado, un trabajo continuo, y eso facilita las cosas para que los usuarios en el menor tiempo posible puedan acceder a sus procesos de legalización. Al día con las buenas noticias. Síguenos en www.chone.got.es En Facebook, Gat Municipal del Cantón Chone. En Twitter, arroba Gat Chone. En YouTube, Gat Municipal Chone. Dayton Alcibar, Alcalde. Díaz En Twitter, arroba Gat Chone. Fernandaoch per Byrne Ben Ben ¡Gracias!